Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Eva Mosha y en esta ocasión les quiero compartir que mi hermana estuvo cumpliendo años y pues así la festejamos. Así que los invito a ver este video. Hola amigos, pues aquí empezamos el festejo de mi hermana. Ella decidió que fuera algo sencillo y pues bueno, le estamos dando gusto ya que es la festejada. Ella decidió ir a comer a la casa de Toño y pues bueno, aquí vamos rumbo al lugar. Y pues aquí ya llegamos a la casa de Toño. Esta vez corrimos con suerte porque este lugar siempre está súper lleno, pero corrimos con suerte y pasamos casi luego luego y pues bueno, nos asignaron nuestra mesa. ¡Gracias! Y pues bueno, aquí ya estamos instalados en nuestra mesa. Aquí estamos con mi mamá, mi hijo, mi sobrino, mi hermana, mi bebecita y también nos acompaña mi hermano. Y pues bueno, aquí algo muy padre de este lugar es que te atienden casi enseguida que tomas tu lugar. Te toman la orden y pues aquí tienen de todo. Desayunos, comidas, bebidas y la verdad a un precio bastante razonable. Entonces es algo que también nos gusta mucho y pues aquí vemos cómo es que preparan los alimentos, tienen buena limpieza y están a la vista de todos. Algo que también nos gusta mucho es que toman en cuenta a los pequeñitos. Aquí ellos tienen su espacio para lavarse las manos. Regularmente en otros lugares pues no, no hay lavamanos para pequeñitos. Y es lo que nos gusta de este lugar que sí lo tiene y que piensan en ellos. Entonces pues aquí mis bebés lavándose sus manitas. En lo que llega su comida, mi bebé aquí bailando y su hermanita limpiando el piso porque le gusta meterse abajo de las mesas. Entonces pues aquí ella está esperando a que llegue su comida. La comida llegó y pues bueno, yo aquí me pedí el clásico puzole rojo. Aquí nos ponen bastantes cosas. Aquí nos ponen orégano, la salsita, chile seco. Ya como uno se lo quiera preparar, nos ponen tostaditas y crema y la verdad está bastante rico. Muy recomendable. Mi mamá se pidió aquí unas enchiladas rojas. Esta es una tostada de pata, también la verdad bastante sabrosa. Para mis nenes pues unos taquitos de bistec así sin verdura. Aquí mi hermano se pidió unos chilaquiles con bistec. Esta es una quesadilla de flor de calabaza que la verdad nunca la había probado y se me hizo bastante buena. Les recomiendo mucho estas quesadillas de queso y pues bueno, no se diga, los taquitos de cochinita pibil, súper deliciosos. Y pues a disfrutar la comida. Después de esta comida tan deliciosa, fuimos por el pastel. Mi hermana eligió este diseño y la verdad está bastante bonito. Brilla bastante, le pusieron mucha diamantina y el sabor la verdad es único. Fue de tres leches y pues bueno, aquí vemos que tienen una gran variedad de pasteles. Y no podía faltar un pequeño detalle que mis bebés le quisieron dar a mi hermana. Y pues bueno, ella encantada porque le gustan este tipo de bebidas. Entonces ella estuvo más que feliz. Esta es una bebida que se llama medias de seda. La verdad se me hace bastante deliciosa, nos gusta mucho. Y algo padre es que pues no tiene mucho alcohol. Y aquí ella está brindando con mi mamá. Llegó el momento de partir el pastel. ¡Oh! Y pues bueno amigos, fue un festejo muy sencillito, pero mi hermana sí lo decidió. Ella la quiso pasar pues con su familia y la pasó bastante bien. Y pues bueno, es lo que cuenta. Espero que les haya gustado este pequeño video. No dejen de suscribirse a mi canal, dejarme un comentario, un like. Y pues nos estaremos viendo hasta el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete!